Farándula, espectáculo, a divertirse con el desenfrenado Henry Calderón ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los amigos? Ya somos aquí en Gali Vertirse Hoy lunes, lunes ya 9 de octubre Una semana más para compartir con todos los televidentes, con toda la gente que siempre está a través de Leal Televisión, Gali Culturo, Canal 70 y 77 A los que nos ven también por las redes sociales en diferentes lugares del mundo Un saludo muy grande para cada uno de ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Nosotros estuvimos con los amigos de Hacienda Altamirano El fin de semana un quino espectacular Estuvimos ahí como maestro de ceremonias y la pasamos súper súper bien Desde aquí un saludo para Cielo que estuvimos en sus 15 años el día sábado Con toda la gente de Hacienda Altamirano Un local espectacular, un local espectacular para todo tipo de eventos Y hoy queremos darle bienvenida también a los amigos de Euphoria Sí, Euphoria Jin, Euphoria Jin que ya está con nosotros desde el día de hoy como oficiadores del programa Recuerden que Euphoria Jin ahora está también en pleno centro de Chimbote En la cuarta cuadra de Giron Manuel Ruiz Frente al mercado modelo para que ustedes puedan ponerse en forma Les ofrece máquinas, baile, spinning, también funcional, Xbox y también combate Son parte de lo que ofrece, los servicios que ofrece Euphoria Jin Pero aparte de estar también en pleno centro de Chimbote Ellos también están en el Provenir, están en Villa María, allá hay nuevos Chimbote Sus diferentes locales, las cuales desde aquí nosotros vamos a estar invitándoles a toda la gente Para que puedan visitar Euphoria Jin que se las trae con todo Se viene con todo Euphoria Jin, ya saben en pleno centro de Chimbote Ahí pueden visitarlo en sus diferentes ambientes Y hoy estaremos hablando también sobre Luciana Fuster Que se ha lucido, sí, cantando en inglés, no, cantando en inglés Ah no, cantó y habló en inglés, cantó y habló en inglés La gente se quedó con la boca abierta, ahí no, escuchando a Luciana Fuster Aunque en el canto, bueno, se dice lógicamente que hizo todo lo que pudo Pero igual a las otras candidatas, pues no, la impactaron, les impactaron Y Yambol Santamaría se rompió también su silencio Habla sobre los problemas después de separación que tuvo con Romina Galloy Acepta que en un momento él estuvo, se comportaba con ella frío Y por ello que de repente ella, pues, había decidido, ¿no? Separarse de Yambol Santamaría Y Lesslie Suárez, al parecer, Lacey Suárez le dio otra oportunidad al padre de su hija Recuerden que hace una semana, hace un mes, dos meses Se habría separado por una cuestión de infidelidad Pero ahora dicen que nuevamente le estaría dando otra nueva oportunidad Al padre de su hija, Lacey Suárez Y al parecer, Samara Lobatón también volvió con Brian, sí, con el Brian Torres Al parecer se habría nuevamente, pues, reconciliado con Brian Ya tenemos aquí las imágenes Y más adelante tenemos también todo sobre Andrea San Martín Y sus 34 años, se celebró su cumpleaños Andrea San Martín con un alcalde, dice, ¿no? Estuvo ahí presente Fue como fiesta patronal, al parecer Y el Loco Vargas también celebró su cumpleaños Pero él estuvo de malas, ¿por qué? Porque le cayó la policía y también fiscalía Con todo esto, noticias locales también que tenemos para todos ustedes Vamos a retornar luego de esta primera pausa comercial Regresamos aquí con A Divertirse No se muevan Ya regresamos con A Divertirse Ahora en Chimbote Euphoria Gin, un concepto diferente En entrenamiento, te brindamos Amplio salón de baile Visita nuestra área de máquinas Spinning Funcional Xbox Combate Euphoria Gin Entrenamiento personalizado Contamos con equipos y máquinas de alta gama Instructores capacitados Horarios al escoger Suplementos Comidas fitness Accesorios deportivos Ropa deportiva Frutos secos Euphoria Gin Hacemos de tu salud un estilo de vida Rompe tus límites Alcanza tus metas Visita Euphoria Gin Ubícanos en el porvenir Avenida Buenos Aires Manzana S Lote dieciséis En Vía María Nuevo Chimbote Panamericana Sur Manzana E Lote dieciséis Y ahora también estamos En pleno centro de Chimbote Girón Manuel Ruiz Cuatrocientos cincuenta y cinco Frente al mercado modelo Informes al nuevo ochenta y dos Ochenta y uno cuarenta y siete diecisiete Visítanos también en las redes sociales Aceptamos todo tipo de tarjetas Chape, Blin, Euphoria Gin Un concepto diferente En entrenamiento Clínica Dental Luz Den Odontología garantizada Cuidamos la salud de tu boca Estética y de ti Somos una clínica de avanzada Con profesionales de trayectoria Luz Den En Clínica Dental Te brindamos los servicios de Odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luz Den Clínica Dental Nuestro servicio se realiza Con la máxima calidad Y sin dolor Todo este mes Aprovecha el 40% de descuento Visítanos en la esquina de Pardo Con Girón Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luz Den Clínica Dental Tu mejor sonrisa Siempre en buenas manos Tú también Luce Hermosa y elegante Marca la diferencia Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos Los servicios de Micropigmentación de cejas Microblading Micro shading Tradicional Y tricap Delineado permanente de párpados Micropigmentación de labios Delineado de labios Aumento de labios Con ácido hialurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido hialurónico Rinomodelación Con ácido hialurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tattoo Clínica de belleza Atención altamente calificada Con más de veintiocho años de experiencia Con los equipos más modernos Te ofrecemos seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Girón Leóncio Prado Quinientos cincuenta y tres Interior ciento siete Primer piso Separe sus citas Al nueve veintinueve Cincuenta y tres Cuarenta y uno sesenta César Tattoo César Tattoo Tu clínica de la belleza Octubre Mes morado Mes de la canción criolla Y Halloween En Napo Chique Ven y saborea Del más rico Exquisito Pollo a la brasa Con el mejor sabor Calidad Y la atención Que usted se merece En nuestros modernos Y frescos ambientes Para que lo disfrutes Con la familia O amigos El delicioso Pollo a la brasa Crocantes papas fritas Su exquisita ensalada Cremas Además Pide las refrescantes bebidas Napo Chiquen Servicio delivery Llamando Al nueve cuarenta y uno Dieciocho Noventa y seis Cuarenta y dos Y al nueve cuarenta y tres Setenta y siete Sesenta y dos Ocho Ubícanos en Chimbote Girón Espinar Quinientos setenta y ocho Avenida Pardo Trescientos setenta y cuatro Y en Avenida Pacífico Trescientos setenta Nuevo Chimbote Napo Chiquen Con el mismo sabor de siempre Visítanos también en Facebook Ahora en Chimbote Tres y uniformes Moda hospitalaria Luce cómoda Diferente y feliz Con nuestros uniformes Contamos con uniformes médicos Importados y nacionales Importados y nacionales Con toda una variedad de modelos Colores Diseños exclusivos Te brindamos Te brindamos Las mejores marcas Chiroque Dikis Iguana Fischer Ravix Y muchas Muchas más de calidad Uniformes Tracy Visítanos en Girón Elías Aguirre Quinientos treinta y tres Chimbote Informes al nueve cincuenta y cuatro Cuarenta cincuenta y nueve treinta y tres Visítanos también en el Facebook Como Uniformes Tracy El nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Yeteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago en tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana doce Lote sesenta y ocho Y en José Carlos Mariategui Manzana cu Lote dieciséis Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Policlínico Fortaleza Contamos con médicos altamente calificados Te brindamos las especialidades en Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estimulación Temprana Podología También te ofrecemos Nuestro Centro de Estimulación Temprana Y Desarrollo Infantil Mis Primeros Pasitos Visítanos en el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Descubre un mundo de aprendizaje Y diversión En Mis Primeros Pasitos El Centro de Estimulación Que combina calidad y profesionalismo Para garantizar el mejor desarrollo de tus pequeños Policlínico Fortaleza Separe sus citas al 926-88-7105 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con local céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti y de tu familia Disfruta de nuestro rico, sabroso Pollo a la Brasa Visita Pollo Salabrasa el Gigante Con sus crocantes papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928-5368-34 Y en Nuevo Chimbote Al 948-6536-64 Pollo Salabrasa el Gigante Sabor Exclusivo Viste Moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además Tenemos la venta de maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Billeteras Gorras Accesorios en general Viste calidad Aprovecha nuestros super descuentos Ubícanos en Giroleosio Prado Cuadra 7 Señoras y señores Les habla el profesor Ángel Arrascuén Director del colegio no escolarizado Seba Andrés Bello Emblemático plantel Tener la secundaria completa es fundamental Es básico, esencial, hasta honorífico En el Andrés Bello te damos la oportunidad de terminar tu secundaria rápidamente Es más, te otorgamos certificados blancos, virtuales o digitales emitidos directamente por el Ministerio de Educación Porque los certificados amarillos o manuales ya no tienen validez, ya no sirven para seguir estudios superiores Recuerda, termina rápidamente tu secundaria en el Andrés Bello en sus modalidades presenciales, virtuales o a distancia Clases todos los domingos de 8 a 1 a la tarde Colegio Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Vive los momentos inolvidables con las mejores serenatas Junto a Nelly Con sentimiento para ti Quien te brinda un amplio repertorio de fiesta para cada ocasión Los suspejados nunca olvidarán este momento Contamos con amplio repertorio musical Contratos al 947-15-5208 Continuamos con Adivertirse Y queremos agradecer en esta oportunidad también a los amigos de Sapienza Sapienza Educación Integral e Innovadora Reforzamiento Escolar en Prekinder Aula de 2 años, Primaria del 1 al 6to grado Inicial del 3, 4 y 5 años Y también Secundaria del 1 al 5to grado de Secundaria Reforzamiento también para los chicos que están en la universidad Si de repente tienen problemas en la universidad No compren algún tema Pueden también visitar Sapienza y José Valda 570 Casco Urbano Chimbote Informes al 043-6403-92 Repetimos el número 043-6403-92 Garantía total Sapienza Reforzamiento escolar e innovador Como siempre, Sapienza Junto también a profesores capacitados Queremos agradecer también a los amigos de Luzden Clínica Dental Recuerden que Luzden Clínica Dental Te espera en la esquina de Pardo con Avenida Balta Ahí está Luzden Clínica Dental O por ciento de curaciones, extracciones Prótesis en porcelana También por filaxis con ultrasonido Radiografías Te ofrece también estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia, ortodoncia Extracciones de muela en el juicio Y otros servicios dentales más Todo ello en Luzden Clínica Dental Si tienes algún problemita por ahí No dudes en visitar Luzden Clínica Dental En la esquina de Giron De Avenida Pardo Con Giron Balta Te espera Luzden Clínica Dental Y un agradecimiento también a los amigos de Tiendas Bravos Ropa exclusiva para caballeros Tiendas Bravos en la cuadra 7 de Leóncio Prado Visita Tiendas Bravos Hay todo un cargamento de ropa Es por casual de vestir Hay también accesorios en general Gorras, mochilas, morrales Maletines, maletotas Hay unas tremendas maletas Para toda la gente que le gusta viajar ¿En dónde? En Tiendas Bravos Tiendas Bravos Leóncio Prado Cuadra 7 Y yo quiero dar la bienvenida nuevamente a los amigos de Euphoria Jin Sí, Euphoria Jin que ya está también como auspiciador del programa Recuerden que ahí los encuentras en Giron Manuel Ruiz 455 Frente al mercado modelo Ahí están sus ambientes con máquinas recontra Pues de última generación Sin duda alguna de alta gama Todas unas máquinas con pantalla El servicio que les ofrece Pues Euphoria Jin es exclusivo Así que vayan, visiten Euphoria Jin También están en el Provenir Y también en Nuevo Chimbote en Villa María Visítalo Los horarios Ustedes pueden elegirlo No hay un problema Para que puedan Pues entrenar todo lo que es máquinas Baile, spinning Funcional Xbox Y también combate Todo ello Junto a grandes también Instructores capacitados Que les asesoren También les asesoran A cada una de las personas Que siempre está visitando Euphoria Jin Visítalo A la temporada de verano Así que todos A Euphoria Jin Un agradecimiento también A Napo Chicken Sí, Napo Chicken Con el mismo sabor Espectacular Ajá Riquísimo Pollo a la brasa Crocantes papas fritas Su ensalada Frescas Bebidas En fin Y en sus ambientes También espectaculares Que tiene Napo Chicken En Nuevo Chimbote En Avenida Pacífico Cerca de la Plaza Mayor En Chimbote Están en la cuadra 5 de Espinar Y también en Avenida Pardo Frente a la Plaza de Armas De Chimbote Vayan, visiten Napo Chicken Para que saboreen De los ricos Pollos a la Brasa Junto a la familia O amigos Pasen ahí momentos agradables En Napo Chicken También vamos a agradecer A Clínica de Belleza César Tatú Que está en Leóncio Prado Costado de Tindas F Ahí ustedes también pueden Pues Recibir el servicio Que ofrece César Tatú Con más de 28 años Resaltando la belleza Y todas las damas Y también de los caballeros Quien de repente Por ahí su limpieza facial Diferentes servicios Que ofrece César Tatú En su clínica de belleza Visiten Los cuadras 5 de Leóncio Prado Costado de Tienda CF Ahí les espera Clínica de Belleza César Tatú Con más de 28 años Brindándoles El mejor servicio estético Para todos Y vamos con la primera nota Del espectáculo Comencemos Comencemos con la fiesta Del Loco Vargas Celebró su cumpleaños Del Loco Vargas Pero sin embargo Le cayó la policía Y también fiscalía Vamos a ver la nota Adelante Arriba Arriba El fin de semana La carámbula Lorcha Estuvo All Fire Celebraciones de cumpleaños A la fiesta patronal La llegada del Paolo Y de Oliver La Andrea San Martín Juntando sus galanes Y... Saquen la cancha Porque los próximos minutos Serán intereses Desde el jueves Andrea recibió Que cumple con fuegos artificiales Pero eso fue lo más tranqui Porque de aquí no paró Amo Beso 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 de tres Beso de tres Beso de tres Esa misma noche Soraya terminó En un resto Bar Pero ya solo con Elías Y otros anís Miren ahora Elías de manejar La mionga del chanchi Es el Fercho De la San Martín Pero ahí no quedó La cosa La noche siguiente La volvió a hacer Pero ¿Yujú? Vanesa Terquez Y esta quien estaba presente En ese segundo round Sí, era el alcalde de San Martín De Porres Hernán Y Puentes Ahí también estuvo El de Elías Y como no hay segunda sin tercera Miren la de sábado para domingo Ella no dejó títere con cabeza Pero no fue la única que celebró por partida triple El loco Vargas Loqueó a sus vecinos Celebrando su cumple Hasta que le cayó fiscalización Y es que mientras ellos se mostraban todo lindis Afuera los invitados y hasta panchukis Y no miren Tres salieron a regar las calles del distrito Sí, es más Ese no es el ex pelotero Paolo Malogrado Que diga Maldonado Sale apuradito y se esconde en el arbolito Estos coches Pero acaso el loco no tiene baño en su casa Eso no es todo La bulla empezó a molestar a los vecinos Así que llamaron a la policía Atención Les habla la policía del perreo Y vamos Pero que tren ¿Acaso frenarían la bulla? No lo sabemos Porque después de unos minutos La tombería salió riéndose Y la bulla aumentó Así que llegó fiscalización El señor empieza a grabar la casa del loco Y va a arreglar Y va a arreglarlo alterado Igualito se zurraron en todo Y subieron más el volumen En fin El sábado fuimos al aeropuerto A recibir al Capi Porque somos su cabala Así se nos ponga intenso Y miren quién salió primero Ana, Paula y su bebé Que reje a la garota Seis meses de haber dado a Lucy Tremendo cuerpazo En los minutos salió Paolín Y miren Se armó tremendo Cambalache Pero la prensa seguía ahí ¿Qué esperaban? ¿Ese no es Platanazo? Mi abuelo Mi abuelo Pues el hijo del gringo Carl No, mi amor Es Oliver ¿Son quién? Oliver Pues el gringayo danés Que han convertido en peruano En tiempo récord Para que juegue por la selección Sí, dicen que su abuela era peruana Así que llegó Y miren el tremendo recibimiento Que le dieron sus compañeritos El vikingo ha sido recibido muy bien por los hinchas Que no han dudado en trolearlo Bienvenido a Oliverato de Oxapampa Orcullo de Oxapampa Posuzo Arriba, Perú Vaya movimiento de la parábola Lorcha Sin duda El que no cae Resbala Es su cumpleaños de Juan Manuel Es su cumpleaños, ¿no? Es su cumpleaños de Tres, dos, uno Jafi, verde, tuyo Jafi, verde, tuyo Es un cumpleaños Muy bien, ahí estamos con imágenes de la fiesta de Loco Vargas y los invitados, ¿no? Pero también quien celebró su cumpleaños fue Andrea San Martín Celebró sus 34 añitos Y como lo celebró, dicen que fue una, prácticamente una fiesta patronal Tenemos aquí la nota, vamos a verlo Desde el jueves Andrea recibió su cumple con juegos artificiales Pero eso fue lo más tranqui porque de aquí no paró Esa misma noche Soraya terminó en un restobar Pero ya solo con Elías y otros anís Miren ahora, Elías de manejar la mionga del chanchi Es el Fercho de la San Martín Pero ahí no quedó la cosa La noche siguiente la volvió a hacer Pero yujú, Vanessa Terquez Checa quien estaba presente en ese segundo round Sí, era el alcalde de San Martín De Porres, Hernán Cipuentes Ahí también estuvo el de Elías Y como no hay segunda sin tercera Mirenla, de sábado para domingo Muy bien, continuamos aquí en el programa Y seguimos lógicamente también presentándole las notas del espectáculo De todo lo que ha ocurrido el fin de semana Vamos ahora con Luciana Fuster Que se ha lucido cantando y hablando en inglés En el Miss Grand Tenemos aquí la nota Vamos a escucharlo Luciana Fuster Miss Grand Perú Nuestra bella Luciana Fuster La sigue rompiendo en el Miss Grand Internacional Y esta vez La peruana participó de un conversatorio en inglés Donde se sometió a varias preguntas Yo soy Luciana Fuster Estoy de 24 años Y estoy tan honrada de representar mi país hermoso Mi experiencia es que soy una mujer muy comprometida Una mujer trabajadora Con todas las posibilidades y las capacidades De hacer lo que quiero Lo que puedo Porque realmente quiero hacer mi mejor Y creo que todos aquí Están haciendo lo mejor ¡Qué cosa! ¡Ah, su Lucianita! Sí que has dejado a todos con la boca abierta Mucha seguridad Y harto empuje Pese a que dijo De que su inglés no estaba tan bueno Para nosotros Estuvo a la perfección ¡Oh, Dios mío! Mi corazón está batiendo tan rápido Yo trabajo en TV Desde que tenía 16 años Y ahora estoy 24 ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? He venido aquí Porque soy una chica súper deportista Súper competitiva Puede hacer esto Ahora trabajo en un programa De muchas cosas Como las competiciones extremas Cantando 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 También acto Y estoy muy feliz De estar ahí También soy un host de radio Que es una de mis más pasiones Y también Soy un influencer No solo sobre la media También tengo Mi propio Nailes y Lashes Salón bar Y ahora estoy trabajando En mi nuevo negocio En mi nuevo bebé Que es un secreto Bye Stay tuned Pero que tal currículum El de Lucianita Pero aquí vino lo bueno Pues nuestra Lu No se hizo falta En soltar los gallos Cuando le pidieron Que entone una canción Atento Luis Fonsi Esta es una canción Que creo que todos ustedes saben No soy un cantante perfecto Pero voy a hacer mi mejor ¿Ok? Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ay, ¿qué es esto? Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que probarlo sin ningún apuro No lo digas eso Ni hablo, señorita Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero de bailar tu pelo Quiero ser tu hijo ¿Lo viste que hice? Pero la verdad Es que al menos lo hiciste Mucho mejor que otras Sin duda la Fuster La viene haciendo linda en el Miss Grant Y estamos seguros Seguirá dejando el nombre del Perú Por todo lo alto Bueno, ahí estábamos con la nota De Luciana Fuster En el Miss Grant La está haciendo La está haciendo Vámonos al corte comercial Luego vamos a venir también con más notas del espectáculo Y también tenemos notas locales Que queremos compartir con ustedes Hay algunas denuncias que se ha hecho Hay información local también que vamos a compartir Luego de la pausa Aquí en A Divertirse Regresamos Ya regresamos Con A Divertirse Ahora en Chimbote Euphoria Gin Un concepto diferente En entrenamiento Te brindamos Amplio salón de baile Visita nuestra área de máquinas Spinning Funcional Xbox Combate Euphoria Gin Entrenamiento personalizado Contamos con equipos y máquinas de alta gama Instructores capacitados Horarios al escoger Suplementos Comidas fitness Accesorios deportivos Ropa deportiva Frutos secos Euphoria Gin Hacemos de tu salud Un estilo de vida Rompe tus límites Alcanza tus metas Visita Euphoria Gin Ubícanos En el porvenir Avenida Buenos Aires Manzana S Lote 16 En Vía María Nuevo Chimbote Panamericana Sur Manzana E Lote 16 Y ahora también estamos En pleno centro de Chimbote Girón Manuel Ruiz 455 Frente al mercado modelo Informes al 9 82 81 47 17 Visítanos también en las redes sociales Aceptamos todo tipo de tarjetas Chape Blin Euphoria Gin Un concepto diferente En entrenamiento Clínica Dental Luz Ben Odontología garantizada Cuidamos la salud de tu boca Estética Y de ti Somos una clínica de avanzada Con profesionales de trayectoria Luz Ben Clínica Dental Te brindamos los servicios de Odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luz Ben Clínica Dental Nuestro servicio Se realiza Con la máxima calidad Y sin dolor Todo este mes Aprovecha el 40% de descuento Visítanos en la esquina de Pardo Con Girón Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luz Ben Clínica Dental Tu mejor sonrisa Siempre en buenas manos Tú también Luce Hermosa y elegante Marca la diferencia Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos Los servicios de Micropigmentación de cejas Microblading Micro shading Tradicional Y tricap Delineado permanente de párpados Micropigmentación de labios Delineado de labios Aumento de labios Con ácido hialurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido hialurónico Rinomodelación Con ácido hialurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tattoo Clínica de belleza Atención altamente calificada Con más de 28 años de experiencia Con los equipos más modernos Te ofrecemos seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Giron Leóncio Prado 553 Interior 107 Primer piso Separe sus citas Al 929 5341 660 César Tattoo Tu clínica De la belleza Octubre Octubre Mes morado Mes de la canción criolla Y Halloween Y Halloween En Napo Chique Ven y saborea Del más rico Exquisito Pollo a la brasa Con el mejor sabor Calidad Y la atención Que usted se merece En nuestros modernos Y frescos ambientes Para que lo disfrutes Con la familia O amigos El delicioso Pollo a la brasa Crocantes papas fritas Su exquisita ensalada Cremas Además Pide las refrescantes bebidas Napo Chiquen Servicio delivery Llamando Al 941 1896 42 Y al 943 77 62 88 Ubícanos en Chimbote Giron Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote Napo Chiquen Con el mismo sabor de siempre Visítanos también en Facebook Ahora en Chimbote Trense uniformes Moda hospitalaria Luce cómoda Diferente y feliz Con nuestros uniformes Contamos con uniformes médicos Importados y nacionales Con toda una variedad de modelos Colores Diseños exclusivos Te brindamos Las mejores marcas Cherokee Dickies Iguana Fisher Ravix Y muchas Muchas más de calidad Uniformes Tracy Visítanos en Giron Elías Aguirre 533 Chimbote Informes al 954 40 59 33 Visítanos también en el Facebook Como Uniformes Tracy El nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Figueteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lotes 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Te brindamos Las especialidades En medicina general Medicina estética Y cosmiatría Fisioterapia y rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de enfermería Estimulación temprana Podología También te ofrecemos Nuestro centro de estimulación temprana Y desarrollo infantil Mis primeros pasitos Visítanos en el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Descubre un mundo de aprendizaje Y diversión En mis primeros pasitos El centro de estimulación Que combina calidad y profesionalismo Para garantizar el mejor desarrollo De tus pequeños Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al nueve veintiséis Ochenta y ocho Setenta y uno Cero cinco Visítanos en Girón José Olaya Seiscientos de seita y uno Contamos con Local Céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti Y de tu familia Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo Salabrasa El Gigante Con sus crocantes Papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta Diez sesenta y cinco Urbanización Veintiuno de abril Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al nueve veintiocho Cincuenta y tres Sesenta y ocho Treinta y cuatro Y en Nuevo Chimbote Al nueve cuarenta y ocho Sesenta y cinco Treinta y seis Sesenta y cuatro Pollo Salabrasa El Gigante Sabor Exclusivo Viste moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas Para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además Tenemos la venta de maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Corras Accesorios En general Viste calidad Aprovecha Nuestros super descuintos Ubícanos en Giro Leócio Prado Cuadra siete Señoras y señores Les habla el profesor Ángel Arrascuén Director del colegio No escolarizado Seba Andrés Bello Emblemático plantel Tener la secundaria Completa Es fundamental Es básico Esencial Hasta honorífico En el Andrés Bello Te damos la oportunidad De terminar tu secundaria Rápidamente Es más Si otorgamos certificados blancos Virtuales O digitales Emitidos directamente Por el Ministerio de Educación Porque los certificados Amarillos O manuales Ya no tienen validez Ya no sirven para seguir Estudios superiores Recuerda Termina rápidamente Tu secundaria En el Andrés Bello En sus modalidades Presenciales Virtuales O a distancia Clases todos los domingos De ocho a una Y la tarde Colegio Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Vive los momentos Inolvidables Con las mejores Serenatas Junto a Nolí Con sentimiento Para ti Quien te brinda Un amplio Repertorio de fiesta Para cada ocasión Los susquejados Nunca olvidarán Este momento Contamos con Amplio Repertorio musical Contratos Al 947-15-5208 Continuamos Coma Divertirse Muy bien ya estamos aquí en el programa Y lógicamente Vamos a ir ahora si con la secuencia de notas locales Que es lo que ha sucedido el fin de semana Aquí en Chimbote Y Nuevo Chimbote Pues le contamos que mujer Denuncia que le desfiguraron el rostro En salón Esto fue En un salón De Nuevo Chimbote En el Mega Plaza Esto fue en Mega Plaza De Chimbote Tenemos aquí las imágenes La denuncia que hizo La señora Vamos con la nota Hemos presentado La queja en el libro de reclamaciones Y vamos a tener que proceder Nada más Porque no se quieren Van a hacerse la denuncia respectiva Por la disfiguración del rostro Claro Por la disfiguración del rostro Y de acá hacen muy mal servicio ¿Cuál es su nombre completo? Su nombre completo Graciela Silvana De la Vega Bonifaz ¿Qué es el rostro? ¿Qué es el rostro? La disfiguración del rostro Aquí en esta Enfóquenle por favor ¿Qué es su nombre? Ya pasaron dos días Enfóquen también al personal Que no se hace cargo Los personales son insensibles Y acá en un centro Que deberían de cerrar Por su mal servicio ¿Qué hacen? Y tampoco emiten boletas ¿No emiten boletas? Tampoco emiten boletas ¿Usted eso? Esta es su administradora La que está a cargo No, y bueno Ajá Y no se Escondido Sí Y no se No, no No da solución Al problema Que le ha acercado Acá a la señorita Sí Eso es lamentable Es un reclamo Un grave reclamo Que están haciendo aquí En Mega Plaza En este salón spa Iván Herrera Disfrutación de rostro En esta tienda Y nadie quiere responder Nadie quiere asumir La responsabilidad Sí ¿Qué dice la señora? Solamente hemos presentado Bueno y continuamos Con más información local Y esta vez Padres de familia Del colegio Jesús de Nazaret Denuncian La desaparición De más de 8 mil soles De sus ingresos Vamos con la nota Adelante ¿Dónde están los 5 mil? ¿Dónde están los 6 mil? ¿Dónde están los 6 mil? Escuchen primero Como 1000 soles Se le dio Un pechado A la nota De sobra Del regalo De los promesores Y los 5 mil 100 soles Se le entregó El 8 de septiembre ¿En serio? Dijamente A la señora Númería A la señora ¿Dónde está? ¡Llega! 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 La directora ha dejado el dinero en mi banco porque ella dijo que la borrara en mi banco el dinero. Porque el banco de la Nación tenía una ley. No sé, no sé yo, no sé. ¿Qué pasó? ¿Saca partir la caja? A ver, a ver, a ver. Y también, a ver. A ver, chicas. ¿En qué lado? Yo no tengo por qué embarrarme con 5.000 dólares, pero tampoco tengo por qué hacerme responsable como tú. Tú tienes más de serenio desde el año pasado. ¡Allá detención! ¡En qué lado! ¡En qué lado! ¿En qué lado? Muy bien, ahí estábamos pues con la denuncia que habían hecho estos padres de familias. Más de 8.000 soles, imagínense. Pues están reclamando un dinero desde el ingreso, lógicamente, del año que ellos habían depositado. Vamos ahora con Lucía de la Cruz. Lucía de la Cruz el día, el último viernes, vimos en el programa de Magali Medina, inclusive, que lo entrevistaron. En donde ella dijo que hoy justamente iban a operarla de la vista. El 22 tiene su evento y justamente salió a través de sus redes sociales, subió un video en donde agradece a Dios y a todos también los médicos que le operaron la vista. Al parecer ya, pues, en el transcurso de las obras ya le iban a quitar los parches y todo. Pero vamos con lo que dijo Lucía de la Cruz. Tenemos aquí las imágenes. Gracias a nuestra doctora Patricia Lira. De verdad estoy agradecida de todos, de todas las chicas, del equipo, de todo, de todo. Mi operación demoró bastante porque no nos imaginábamos que mis cataratas eran demasiado gruesas. Bendito sea el Señor que lo he hecho a tiempo. Y a toda la gente que está alrededor mío preocupada, pues, ya estoy aquí con ustedes. En cuatro horas me sacarán las vendas y poco a poco iré haciendo el proceso de mi doctora para que pueda desinflamar y pueda descansar, Lucía. Que Dios me lo bendiga a todos. Y ahora sí, más que nunca necesito de su apoyo, por el 22, estaré en Bianca, por favor, con todos mis compañeros artistas que me van a escuchar. Bendiciones a todos. Vamos ahora sí, señor Héctor, con Lacey Suárez, que le dará otra oportunidad, al parecer, al padre de su hija. Tenemos aquí las imágenes. Hace unas semanas, Lacey Suárez fue protagonista de varios titulares porque su expareja, Jaime Latorre, le estaría pidiendo una nueva oportunidad. Lacey cuenta detalles de cómo está su relación actualmente con el padre de su hija y si decidió darle una oportunidad tras sus ruegos. No, se dicen muchas cosas, pero al final eso es el resultado, como siempre yo creo, para todos los caballeros que cometen algún error y después se están pidiendo disculpas a las esposas. Al final una disculpa no va a curar el daño que se puede ocasionar en una familia. El tiempo de repente lo dirá. Yo en este momento, si tú me hablas de hoy, de mañana, de acá a un mes o hasta fin de año, creo que te voy a decir que vamos a seguir teniendo el trato cordial solamente de padres. Ella prefiere en estos momentos enfocarse a su carrera y sus proyectos personales. Trabajando en la radio, dedicándome a lo mío, a mis eventos, bien, trabajando, llenándome de buena energía, que es lo que yo necesitaba. Y vamos ahora con lo de Jean Paul Santamaría, hoy se presentó en el programa de ETEL y dio a entender parte de los problemas que lógicamente le llevaron a separarse de Romina Gachoy. ¿Cuáles fueron ellos? Vamos a escucharlo, adelante. Me lo había dicho, pero igual no dejó de ser sorpresivo. No, es que hay cosas que tú puedes tener premeditadas, pero una cosa es cuando ya la pelota está en la cancha. O no creyó. Claro, solamente la gran orquesta. O sea, él trabajaba también en un programa de streaming en el que trabajaba desde la mañana hasta la tarde, lejos. Y llegaba prácticamente 7 de la tarde, súper cansado, para encargarse de los chicos, ¿no? Entonces ya después estaba muerto de cansancio y se tiraba a descansar. Pero esto, ¿qué pasa? Que esto ya lleva tiempo, ya lleva meses. Entonces llega un punto que una, sí, se siente sola, ¿no? Y yo se lo he dicho. Entonces lo que yo esperaba era, bueno, de parte de él, una reacción, ¿no? Sí, eso es verdad. Estaba sobrecargado de trabajo. Yo salía de mi casa, bueno, en la mañana, como ya lo ha comentado Romina, ¿no? En la mañana eran los quehaceres con los chicos, previos a la escuela. Y luego 9 de la mañana yo me estaba viendo trabajar, regresaba a mi casa como a las 7 de la noche, más o menos. Y llegaba, de alguna manera, también a seguir haciendo cosas de la casa para compensar las cosas que ella había hecho durante todo el día con los chicos. Terminaba como a las 9, más o menos, que se acuestan los enanos. Y a esa hora terminaba muerto, molido. ¿A dormir, no? No dormir, no va a poner de repente una serie, una película. Vamos a ver una película. Y al rato cuando ella volteaba yo estaba roncando. Ay, no, qué aburrido. Sí, lindo, por qué así. Pero ojo, después, de ahí a que yo solo celebre una vez al año una fecha del aniversario, tampoco, tampoco. Y siempre además, y siempre además, y eso queda registrado en las redes sociales porque somos muchos de compartir los momentos que hemos celebrado. Siempre ha sido de darle muchos detalles. ¿Cada cuándo celebrará según tu recuerdo? Cada fecha. Ustedes dos. Cada fecha. Pero igual, claro, yo la entiendo porque ella es mucho más de salir a bailar, le gusta salir a viajar. Divertida. Claro, yo soy... Pasa eso mucho con los hombres. Yo soy papá o areño. A mí me gusta mi casa, mi familia, mi película, los chicos. Sí, pero tiene que haber... No va por ahí. Quizás con mis actos denotaba eso, pero así, abiertamente no era que yo sintía. Yo creo que nadie es seguro. O sea, ni hombres ni mujeres. Claro, pero ¿qué pasa? Seguro, como dicen, por ahora es cuando uno se va a la otra vida. O tú crees, Jean Paul, que le molestó a Romina cuando tú entras a la gran orquesta de Cristian Domínguez y todos los fines de semana estabas trabajando. Muy buena pregunta, Brunela, gracias. No tanto que le molestó, porque obviamente... Es un trabajo complicadísimo, ¿ah? No tanto que le molestó, te decía, porque obviamente antes de ingresar a la orquesta, yo lo conversé con ella, ¿no? Lo conversamos previamente y como siempre, cuando han sido temas laborales, ambos nunca nos hemos dicho no puedes o no quiero. Quizás hemos denotado con algún comentario nuestra incomodidad o nuestro parecer, pero nunca nos hemos cortado las alas en ese sentido. Bastante complicado, bastante complicado para que... Pero lo que... Algo que dijo Jean Paul, que sí, yo también lo practique y lo practico siempre, es que nosotros, por ejemplo, no somos de las personas que llegamos a casa porque estamos cansados trabajando y que nos tiramos a descansar. Eso no sucede. Nosotros llegamos, así sea de boleto o no, y le damos el tiempo a la familia, obviamente sabiendo que no hemos estado para estar... Ayudando, lo entiendo. Llegan y ayudan. No, llegamos... Ayuda con María Cataleya, como Jean Paul, ayuda con su... Porque hay muchos maridos, ojo, es verdad lo que está diciendo. No, llegan y se tiran a dormir porque están cansados. Ayuda con nada en la casa. Eso de ahí no existe. Tratando yo, yo entiendo Jean Paul en esa parte porque de una manera cree él que va a ser de repente recompensado porque dice, oh mira, viene a trabajar, pero está acá, está presente lo demás. Sí, es verdad, también lo hago, también lo he hecho y seguramente los dos cometemos en un error. No te descuides, no te descuides como Jean Paul. Cometemos en un error de los dos que hay... Un segundo, Jenny. Hay un error que los dos cometemos seguramente. ¿Cuál? Es que no solamente es un tema de compensar, sino es un tema también de actuar y hacer cosas de talla diferente. Y con tu mujer, con tu mujer, porque la familia, claro, es importante. Por ejemplo, Cris, ¿en tú qué detalles haces con Pamela para que no se pierda la pasión, no se pierda el amor en la relación? Bueno, la verdad, intentamos salir a veces que sea necesaria, salimos a cenar. Pero la verdad de todo esto, y la vilanesa, es que eso, en este caso Pamela y yo cuando hemos discutido esto, porque esto es lo que le pasa a Jean Paul, me ha pasado a mí también, es que ella tiene, yo le agradezco que ella tenga la predisposición, que sea la persona que se le dé, ella me dice vamos a comer, acá ella me ayuda. Ella es cantante, ahí digamos que haces eso. Ahora, pero si yo me tenté ayudar, si no, yo tendría un problema. Ahora, en efecto, han sido muchas las veces que ella me lo ha dicho, ¿no? Y no solo me lo ha dicho de manera directa, sino indirecta, yo creo que hasta señales de humo me ha enviado. ¿Y no te la das cuenta? Pero, a ver. Yo creo que te das cuenta, pero piensas a la larga que te va a entender, va a entender tus circunstancias, tu por qué, porque tampoco es un, no salgo contigo porque no quiero, porque soy malo, soy uraño, soy tataño. Porque estás ocupado haciendo cosas. Claro, y uno cree que va a haber esa empatía, ¿no? Pero claro, la hay, a la larga la hay, pero también esa empatía tiene que ser recíproca, ¿no? Y pasa mucho, Jean Paul, que recién los hombres toman conciencia. O sea, no solamente ellos, que ella sea empática conmigo en cuanto a que estoy cansado, sino yo también poner un poquito más de mí y ser empático con ella. Y los hombres. En cuanto a lo que requiere de mí también. Ok, ahí estábamos también con los comentarios que debo entender, pues, parte de la separación de Jean Paul Santa María y Robina Gachoy. Vamos, en esta parte final del programa, agradecer también a los amigos de Uniformes Tracy. Recuerden, Uniformes Tracy en Elías Aguirre 533. Les espera siempre con toda una calidad en uniformes médicos. Para también chicos que están en las universidades, gente que está estudiando medicina, pueden también encontrar ahí sus uniformes. Uniformes de calidad y garantía en donde? En Uniformes Tracy. Elías Aguirre 333. Y también, ah, perdón, 533. Y vamos a agradecer a Fulco Citas, que tiene de todo para la casa. Sí, en Fulco Citas se encuentra miles y miles de productos al por mayor desde una unidad. Comprando una unidad, usted se lleva al por mayor los productos en Fulco Citas. Recuerden que todos los días llegan productos nuevos a Fulco Citas. Visítalo, vayan de parte del programa a divertirse, van a tener regalos, descuentos especiales para toda la gente que visita Fulco Citas en Unicreto, a media cuadra de Lóbalo La Familia. Gracias, Fulco Citas. Y nuevamente agradecer a los amigos de Euphoria Jean. Euphoria Jean, que está en Girón Manuel Ruiz 455. Visítalo frente al Mercado Modelo, también el Porvenir y, por supuesto, también envía María Nuevo Chimbote. Está Euphoria Jean. Cuenta con máquinas especiales, exclusivos, para toda la gente que quiera, pues, ir a hacer todo lo que es máquinas, baile, spinning, funcional, Xbox y también combate. Visita Euphoria Jean en la cuarta cuadra de Manuel Ruiz. Agradecer también a Poyos a la Brasa el Gigante, saboreando un rico Poyos a la Brasa, visitando Poyos a la Brasa el Gigante. En Nuevo Chimbote, Panamericana, Norte de Villamaría y también en Chimbote, entre la organización 21 de Abril y Balta, ahí está Poyos a la Brasa el Gigante. También gracias a los amigos de Andrés Bello, disciplina, respeto, estudio, mucho estudio. Termina tu secundaria en corto tiempo, haz dos grados en un año, matriculándote en el Andrés Bello. Andrés Bello te espera. Y ahora sí, nos vamos, llegamos a la parte final. Un agradecimiento también a Lucen Clínica Dental, a los amigos, pues, Clínica de Belleza, César Tatu y a todas nuestras marcas oficiadoras. Se viene la campaña navideña, recuerden que ya estaremos también visitando a nuestros agentes de ventas para que usted pueda anunciar, pueda oficiar también aquí el programa y pueda ser parte de la gran campaña navideña que tendremos aquí en el programa Divertirse. A Nápoles Chiquen, también un agradecimiento especial. Nos vamos, se queda con la programación de Leal Televisión. Mañana estamos a las 5 de la tarde con ustedes. Ah, y algo rapidito, el miércoles nos visita Tetulio. ¿Quién es Tetulio? Ya lo van a conocer el día miércoles aquí en el programa, una entrevista exclusiva. Hasta mañana. Chau, chau. HC Producciones presentó A divertirse Llegó Gracias a la auspicio de Los, 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 los ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau!